Música Ante estas denuncias la personería de Medellín respondió a la inconformidad de la comunidad desplazada de San Gabriel y aseguró que aunque entiende por supuesto su temor, las condiciones están dadas para el retorno Anunció además que en próximos días habrá una jornada con el acompañamiento de todas las autoridades para quienes quieran volver a su barrio Si bien son pocas las familias desplazadas de San Gabriel que han regresado la personería de Medellín sostiene que el proceso no ha sido sencillo más por el temor de la comunidad que por la falta de voluntad de las autoridades Cada que nos reunimos con ellos, porque venimos haciendo unas reuniones constantes con ellos ellos cuando ya estamos a punto de hacer los retornos ellos siempre argumentan que no hay seguridad la policía da la certificación, que hay la seguridad está el acompañamiento por parte nuestra, por parte de todas las instituciones sin embargo las familias no han tomado la decisión de retornar Las jornadas de socialización que se han convocado en San Gabriel no han sido suficientes para que las 17 familias vuelvan a sus hogares Esperamos que les podamos restablecer este derecho que es derecho de Estado, que es derecho constitucional lo más pronto posible que esta familia nos sigan en la ciudad de Medellín dos años que casi que llevan por fuera, aún sin restablecimiento de derechos Los esfuerzos no cesan, por lo que se espera que en los próximos días San Gabriel deje de ser un barrio fantasma y vuelva a la normalidad con la que las familias desplazadas estaban acostumbradas a vivir